a ver ese es el otro coño es aún y eso y es tiempo ¡Gracias! ¡Venga todo el mundo! ¡Vamos a enseñar los dientes! ¡Yeah! ¡Vamos peña a darlo todo! ¡A animarme un poco que no vea ningún buen fuerza! ¡Se me va la olla! ¡Aquí me quedo en blanco por dificilidad! ¡Yeah! ¡Aquí estamos! ¡Dándolo todo por la mea! ¡Arriba esas manos! ¡Lo siento! ¡Se me fue la olla! ¡Debe de ser los nervios! ¡Otanta por no pa' coña! ¡Yeah! ¡Aquí estamos! ¡En Galicia, calidad! ¡Le damos todo así, hermano! ¡Se me acabó! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pasa! 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 ¡Yo, yo! ¡Pues uno, dos, tres! ¡Tiempo! Mira, mira, Alcano Rapet no se vicia Es de Coruña porque se unen con el Petronero de Galicia ¡Qué comes el pipote! Esos estujanos que la fue con chapapote Yo cuyo bien Me he plato cago en competir contra pelopante Mi nombre es el Arcano Esta pelopander, pero tú ya es pelopandano Te apoyo la mentalidad, no te apoyo ni con ella, se mide la mentalidad El beso está clavado, ese es el par de rajones con las que has entrado Es tu economizado, de la suda, sabes que yo ya te dejo en el otro Pero si quieres un palete, es como una bala, te pago en un cate ¿Qué pasa? ¿Me vas a enseñar una técnica de karate? Ya se me la suelto, por favor no me digas con rajones Si ya estás medio muerto, hijo medio muerta, acá no se suelta Se le pone culo abierto, yo te inconcierto y tú te desconciertas Y la suelto con chimería, me quieres ganar otra vez, intenta, el otro día Estás en las vías, estás en las vías, tienes futuro profesional pero acudiendo a las orgías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!